El general Don Manuel Gutiérrez Mellado, vicepresidente y ministro de defensa del gobierno de Don Adolfo Suárez González, era una figura poco apreciada en círculos militares. Para empezar, en la guerra civil había trabajado como espía del bando franquista infiltrado en el bando republicano y aunque eso en teoría debía haber gustado a los sectores conservadores, para muchos el ejercer como espía era algo poco honroso. Se decía entonces que a los espías se les paga pero no se les condecora. Pero lo que menos le perdonaban era el hecho de estar apoyando personalmente a Don Adolfo Suárez bajo el criterio de que el ejército debía estar sometido al poder civil, cuando aún había muchos militares que consideraban que el ejército debía tutelar al poder civil. Entre los años 1977 y 1980, el terrorismo, grapo, eta político-militar y sobre todo eta-militar, incrementó su escalada violenta de asesinatos contra militares. Y para muchos militares el gobierno no era capaz de impedirlo. Es más, acusaban al gobierno del señor Suárez, del ministro de Interior Don Rodolfo Martín Villa y del ministro de Defensa Don Manuel Gutiérrez Mellado de estar más preocupado en perseguir posibles sectores ultras dentro del ejército que en parar los asesinatos a miembros del ejército. Por eso cuando a principios de 1977 se produce el asesinato de cinco militares por mismos de los grapo, en el momento del funeral se producen abucheos contra el ministro señor Martín Villa y el señor Gutiérrez Mellado por parte de sectores presentes. ¡Gobierno, división, traidores! ¡Por todo el que tiene el informe que ha hecho! ¡Gracias! 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 Entre los que más abuchea está el capitán de navío Don Camilo Menéndez, que es el que grita gobierno, dimisión, traidores, y cuya frase de encima de la disciplina está el honor Se dio de consigna para muchos militares ultras de la época. En otro funeral a guardias civiles asesinados por ETA, el general Don Manuel Prieto dirigió un alegato en memoria de los asesinados en el que dijo, se nos está empezando a acabar la paciencia. Ante esas palabras, el gobierno y el señor Gutiérrez Mellado destituyeron a general Prieto de todos sus cargos. Tuvo que salir del cuerpo de la Guardia Civil, recordemoslo también brevemente. Bueno, a mí me dejaron disponible el año 77 por unas palabras que yo pronuncié en Salamanca. No me pudieron sancionar porque no era punible lo que yo había dicho. Yo comprobé que la política que al menos por lo que respecta a la Guardia Civil iba a ser incompatible con mi manera de entender cuál es la función de la Guardia Civil, suponía que aunque después me hubieran tenido que dar a tener continuas discrepancias con el gobierno, y para evitarme ello decidí irme fuera de la Guardia Civil pensando si podía lograr hacer más por ella desde fuera que desde dentro, desde donde estoy convencido, es imposible hacer nada por ese cuerpo. No tuvo mucho exigencia en ella, general. No, el general Martín Villa sabe por qué. Esta situación fue uno de los motivos por los cuales el gobierno del señor Suárez ordenó que los entierros a militares y guardias civiles asesinados por ETA dejaran de hacerse en público. Era la época de los llamados entierros clandestinos, que enfurecieron todavía más a muchos militares de la época. A mí me parece que Suárez se equivocó en el tratamiento que hizo del terrorismo. Eran 150 personas las que eran asesinadas al año, la mayor parte militares y guardias civiles, y él no quería provocar una reacción por parte del ejército franquista, que había entonces indignado con los asesinatos, y entonces, por ejemplo, dio orden de que los entierros se hicieran muy discretamente. Muchos se hacían a las cinco de la madrugada, es decir, en lugar de unas exequias fúnebres de honra, por lo menos salvar el honor de los que habían sido asesinados, y todo eso provocó tal malestar en el ejército, que no era solo que morían, es que además morían y les enterraban clandestinamente. Un caso paradigmático sería el asesinato del general don Constantino Ortín. El gobierno había ordenado un entierro discreto, pero los oficiales desobedecieron la orden del general Gutiérrez Mellado y sacaron a hombros el féretro del señor Constantino Ortín delante de todas las cámaras, lo que daría pie a sanciones por aquello. Algunos militares se pusieron muy nerviosos, hubo algunos problemas con Gutiérrez Mellado, y al final del funeral los militares cogieron el féretro de Constantino y se lo llevaron a hombros de ese capitanía general en la plaza de Cibeles hasta el cementerio de la Almudena. El mencionado capitán de navío, señor Camilo Menéndez, publicaría un artículo en el periódico Alcázar recordando su eslogan «Encima de la disciplina está el honor». En ocasiones críticas en las que el error del poder amenazaba gravemente a España, siempre hubo hombres que pusieron por encima de todo el honor. Por citar solo dos casos, cabe señalar el del general Martínez Campos, que con su golpe de fuerza en Sagunto consiguió la restauración de la monarquía en la persona de Alfonso XII. Caso más reciente y en sus consecuencias de plena actualidad, el de nuestro caudillo franco, de quien nadie dudará que toda su vida rindió culto a la disciplina y que al frente del alzamiento nacional evitó la desintegración de España. Por encima de la disciplina está el honor. Al enterarse del capitán Don Camilo Menéndez Vives del intento de golpe de estado de 23F, acudió físicamente al Congreso a respaldar a Don Antonio Tejero Molina, aunque fue un respaldo puramente personal. A partir de ese momento, y ya para siempre, el nombre de Don Camilo Menéndez quedó asociado a la ultraderecha porque además tenía un parentesco directo con el líder de Fuerza Nueva, Don Blas Piñar. Aunque anecdóticamente, su hija, Doña Maru Menéndez, sería una férrea defensora de la democracia como militante del Partido Socialista Obrero Español. Uno de los momentos más tensos que reflejaba la tensión de aquella época sería el llamado Incidente de Cartagena. En aquella ocasión, el general Gutiérrez Mellado asistía a una reunión de militares encabezadas por el general Milán del Bosch, el jefe de la Tercera Región Militar. Y en esa reunión, varios de los militares increparon al general Gutiérrez Mellado por estar respaldando el proyecto de Constitución que consideraban una Constitución que destruía la unidad de España. Tomó la palabra el general Atarés Peña reprochando al general por estar respaldando aquel proyecto de Constitución junto a socialistas, comunistas, etc. El general de Brigada de la Guardia Civil, Don Juan Atarés Peña, dio lectura a un escrito en el que preguntaba al gobierno si éste creía que la Constitución a la que calificó de laica y liberal iba a proporcionar la paz y el bienestar cuando desde 1812 principios análogos sólo habían acarreado desgracias a las que se refirió citando guerras, destronamientos, motines, sublevaciones, etc. Terminada su lectura, le dio contestación el ministro significándole que más que una pregunta había escuchado una arenga y que la presencia del ministro y su ofrecimiento no tenía como fin escuchar arengas. Ante la presunta excitación verbal del general Atarés Peña, el general Gutiérrez Meñado le ordenó que abandonara la sala y cuando lo estaba haciendo se giró y dijo ¡Traidor! Palabra que llevó a que el general Gutiérrez Meñado informara al general Mirán del Bosch y a que el general Mirán del Bosch en aquel momento aceptara la disciplina militar y ordenara el arresto del general Atarés Peña. El propio general Gutiérrez Meñado tendría que informar en el Congreso de aquel incidente de Cartagena. Dada esta actitud inadmisible y de clara insubordinación, se le culminó a que se callara, pero al continuar el general Atarés en su postura indisciplinada y descompuesta, se le ordenó que abandonara la sala. Llegado a la puerta de salida, volvió sobre sus pasos, ante lo cual el ministro le mandó cuadrarse, comunicándole que quedaba arrestado. El general Atarés salió de la sala acompañado por dos oficiales generales, profiriendo en su salida insultos y palabras indignas de la... ... Gracias.